Atención, atención, escuchen grandes gigantes y reyes Llegó la cacería de Jaime Ortiz Campos El novato del sabor, sonido cazador Y quien te manda este saludo Es de la Ciudad de México Como vos, a publicidades, cazador Y nos fuimos hasta abajo Sabrosito, sonido cazador De Chinalda Sonido Apocalipsis en New Jersey Con sabor al sonido Aragán De Juan Hernández Con sabor a la sombra mix Sabrosito en Tlapa Guerrero Producciones El Pozo Saludos a la segunda sección de Piax La Puebla Allá nos vemos, Grupo Colmillo El señor Fino Vidal Ciudad de México Si nos fuimos hasta abajo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.